Buenos días, buenas tardes a todos los que están en estos momentos entonados. Estamos en un nuevo capítulo, en una nueva charla con algunas de las personalidades más importantes de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones de toda América Latina y del Caribe. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar con Paula Restrepo Ospina, quien por 14 años estuvo liderando la Federación de Software de Colombia y en estos momentos está trabajando como consultora en transformación digital, pero al mismo tiempo es una de las fundadoras de una importante organización llamada Mujeres TIC en Colombia. Hola Paula, bienvenida. Hola José, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Entremos al tema rápidamente. ¿Qué es Mujeres TIC? ¿Cómo se funda? ¿Y cuál es su objetivo? Ay, gracias José. Me encanta, me encanta, me encanta hablar de Mujeres TIC porque esto inició con una conversación de un grupo de amigas, la verdad. O sea, hace aproximadamente unos tres años nos reunimos un grupo de amigas y empezamos a hablar de la falta de mujeres en la tecnología. Y empezamos como a hacer una lluvia de ideas donde todas estábamos como por la misma línea de la importancia y de la preocupación de tener más mujeres, no solamente en tecnología, sino en cargos de liderazgo de empresas de tecnología y de las telecomunicaciones. Entonces, arrancamos en esa conversación como unas seis líderes, digamos, de empresarias en tecnología e hicimos un llamado y finalmente nos reunimos 12 mujeres líderes de tecnología y formamos un grupo llamado Mujeres TIC Colombia. Este grupo inicialmente empezó como a trabajar toda esta brecha, evangelizar y atraer más mujeres entonces en los colegios, en las universidades, en los colegios para incentivar como a las niñas a que siguieran estas carreras al terminar toda la etapa de colegio y en las universidades a incentivar a las niñas de otras carreras para que se involucraran más con las telecomunicaciones y con las tecnologías de la información. Posteriormente llegan ministras, que además eso nos da mucha alegría, que sean ministras de tecnologías de la información y las comunicaciones y no ministros, no porque haya una diferencia en ser capaz o no ser capaz, sino porque es mucho más fácil trasladar esta preocupación a las ministras. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente. Ya llevamos tres años y hace alrededor de año y medio empezamos a formar capítulos, José. Empezamos ya a mirar el interés que tenían las regiones también por estos temas y por estas brechas de mujeres en tecnología y empezamos a invitar a estas mujeres a que formaran esos capítulos regionales de trabajo. Y hoy actualmente están tres ciudades, ya tres regiones, con su capítulo muy fortalecido de Mujeres TIC, donde la componen alrededor de unas 10, 12 mujeres en cada una de las regiones. Entonces está la región de Antioquia, la región de Valle, digamos todo Cali y alrededores, y Bogotá también y sus alrededores. Eso es actualmente Mujeres TIC. Bueno, las 12 mujeres que lo conformamos, pues somos gerentes de entidades, digamos de gran tamaño. Entonces está involucrada una directiva de Google, una directiva de Amazon, alguien del ministerio, una directiva de asociaciones. Entonces esta asociación de BPO, una directiva también que antes estaba en Avianca, ahora está en una consultoría también muy importante. Una directiva también que tiene una fundación de mujeres en emprendimiento y en tecnología. También tenemos, a ver, ¿quién se me sale? Hay una directiva que era de Discovery y ahorita también tiene su empresa consultora. Bueno, espero que no se me quede ninguna por fuera, pero todas somos líderes, digamos, y buscamos un propósito que es tener más mujeres en tecnología y más mujeres en cargos de liderazgo en empresas tecnológicas. Sí, uno de los temas que has mencionado que es muy importante es la parte de los colegios, las universidades. Sin embargo, quiero tomar un paso atrás. Y si yo miro a Colombia, veo que en los últimos 15, 20 años han tenido cuatro ministras de telecomunicaciones, Silvio Dovetic, Marta Pinto de Jar, María de Rosario, Silvia Costey, ahora Karen Abudinén, digamos, y cualquiera en la región me diría, pero si están muchísimo más adelantadas que nosotros, por lo menos han tenido cuatro ministras. ¿Por qué es tan importante tener más? ¿Por qué es tan importante que las niñas en colegios, en universidades tengan este tipo de ejemplos? Pues mira, José, sí hemos avanzado. Yo creo que en los últimos años hemos dado un paso gigante, pero sigue siendo un paso incipiente frente a lo que debemos nosotros. La fuerza laboral de las mujeres son más o menos del 52 por ciento y solamente entre el 18 y el 22 por ciento están ocupando cargo en tecnología, cargos de liderazgo. Eso todavía es una brecha gigante que nos falta por cerrar. Pero adicionalmente, si tú te vas más atrás y vámonos, por ejemplo, a las universidades, cuando uno mira las cifras de mujeres y hombres que estudian en Colombia, le ganan las mujeres. El 52 por ciento también, el 52 por ciento de las mujeres estudian carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Pero solamente cuando te vas a tecnología, el 11 por ciento son mujeres. Entonces uno dice, Dios, si el futuro del mundo tiene que ver con tecnologías de la información, ¿dónde están las mujeres en este sector? Ahí es donde entramos nosotros a incentivar y para nosotros sí es importante, porque es que no es solamente porque sean las mujeres, sino esta equidad de género, la que hace que las empresas avancen, que la rentabilidad aumente, que haya diversidad de ideas, que haya más innovación en cuanto a ideas de mujeres y de hombres. Es esa equidad la que hace más grande las empresas y las industrias. No es que sean mujeres o sean hombres, sino esa equidad de género. Entonces para nosotros sí hemos avanzado muchísimo. Yo creo que tener a mujeres liderando la cartera o el Ministerio de Tecnologías de la Información hace también que le pongan una mirada diferente y una meta, digamos, que trazar. Y allí hemos hecho avances importantísimos. Imagínate que hace muy poco se creó la Ley de Emprendimiento en Colombia. Y uno de los puntos en esa ley es precisamente aumentar el emprendimiento femenino. Eso quiere decir un paso gigante. Yo no estoy muy de acuerdo con la Ley de Cuotas en las empresas, pero eso también ha ayudado muchísimo a que las empresas aumenten. Y para terminarte aquí a ese punto, imagínate que cuando yo llegué a la federación, estaba hablando hace 14 años, hace 15 años ya, solamente el 15% de las empresas tenían mujeres en cargos de liderazgo. Cuando yo me retiré 14 años después, todavía seguía siendo muy, muy bajito, pero se había aumentado al 28% en cargos, mujeres en cargos de liderazgo. Y hoy, yo creo que en estos dos últimos años, vemos también un aumento. Ya vemos unas mujeres también líderes como las que hay en Mujeres PIC. Pero además, ayer me pasaron precisamente una noticia de una mujer que quedó como líder de SAP en Latinoamérica. O algo, wow, que uno dice, bueno, ya empresas que eran 100% masculinas, ya se empieza a ver esas noticias maravillosas de mujeres en ese liderazgo. Sí, me parece que es colombiana y para la parte norte de América Latina. Sí, 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 es colombiana. Pero quiero enfocarme, sin perderle el rumbo, en el hecho que me has dado, me tiraste varios números. Y históricamente, cuando yo he ido a buscar información acerca de adopción de tecnologías, cuántas, cuántas desagregados por género o cuántas niñas tienen acceso a la tecnología y voy al Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia al DANE, no la encuentro. ¿Qué se está haciendo para poder comenzar a obtener este tipo de información que es tan valioso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental, para poder saber en las zonas más vulnerables cómo poder identificar aquellas localidades que, desgraciadamente, están en una peor situación de disparidad de género? Sí, has tocado un punto súper importante, súper importante y súper deficiente en nuestro país. Y yo creo que no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica en general. Aquí, digamos que se ha tratado de sacar cifras, pero cada uno saca unas cifras de su interés, de su pedacito. Entonces, yo creo que lo que hace falta es unificar todas esas cifras que hay como islas remotas. Entonces, por ejemplo, Endeavor, yo sé que tiene claro cuántos emprendimientos de los últimos años han sido de mujeres. El Ministerio de Educación, si tú ingresas a SMIES, que es el sistema de datos de ellos, puedes evidenciar cuántas mujeres y cuántos hombres hay matriculados en ciertas carreras. Pero yo creo que hace falta ese ente que recoja todas, todas esas iniciativas de cifras. Yo te hablaba ahorita, por ejemplo, las cifras de la federación, pero es porque en su momento nosotros sacamos ese pedacito, digamos, de la fotografía de la federación. Entonces, sé que el Ministerio ha hecho algunos esfuerzos, pero creo que nos falta todavía como aterrizar y empezar a recoger todos esos datos. Y como tú bien lo dices, que el DANE pueda conocer realmente cuánto laboralmente en tecnología está hombres y mujeres y en cargos directivos. Tenemos cifras, pero muy, muy sueltas como islas rodantes. Yo estoy en una tarea precisamente en Mujeres TIC, de mirando cómo recoger, por lo menos desde el colegio, universidad y laboralmente, cómo está el comportamiento de hombres y mujeres en este, que yo estoy segura que muchas entidades ya lo tienen mapeado, pero hace falta, es como recoger todo en un gran confedio que lo podamos usar. Sí, la pregunta te la hago porque cuando he ido yo a buscar información a nivel latinoamericano, como bien dices, no la hay. El único lugar donde la encuentro viene siendo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el famoso INEGI, que incluye en el censo poblacional preguntas para desagregar por género la adopción de distintas tecnologías. Pero aún así, la información que nos da es bastante limitada, pero es mejor que nada. Claro, y yo estoy segura que lo que te digo, y es que cada una de las entidades muy posiblemente tiene, hace poco vi un estudio, el último estudio que sacó Confecámaras, por ejemplo, que dice de las empresas, ¿sí? Cuáles, ahí está algo de género, pero una sola frase allí. Si tú te vas, lo que te decía ahora Endeavor, o si te vas a SMIES, o si te vas a... Pero hay que empezar como uno a recoger esos insumos y volverlos como un estudio claro para poder trabajarlo. Y yo creo que la entidad es el daño. Yo me atrevo a decir que ellos están en ese trabajo y que pronto podríamos tener cifras, pero voy a ponerme en la tarea de averiguar cosas. Es un insumo bastante importante cuando uno quiere crear estrategias y crear metas, pues tiene que tener las cifras clarísimas, clarísimas de la situación actual. Volviendo al tema de la educación, cuando uno mira la información académica, queda claro y está reprobado que cada vez que tenemos diversidad de género en empresas o en agencias de gobierno, su productividad incrementa exponencialmente. Y el sector privado sabe que, como bien dice, 51% a 52% de la población son mujeres y han desarrollado y establecido grandes centros de investigación para atender las necesidades de ese mercado. Digamos, ven desde películas que vayan dirigidas a las mujeres, ropa, todo tipo de publicidad, siempre enfocándose a ese mercado objetivo. Porque entienden que es diferente. Así como los estudios académicos han empezado a revelar que los síntomas de distintas enfermedades y su tratamiento en mujeres es distinto al de los hombres. Entonces, ¿cómo estaríamos evolucionando para empezar a desarrollar currículos o materiales pedagógicos que atiendan a las necesidades de las niñas? Me has dado en el punto, José. A mí este tema me encanta. Mira, yo pienso que esa es una de las puntos que hay que trabajar. Y es cómo desde pequeño empezamos en los currículos a involucrar carreras STEM. Pero adicionalmente, para poder que eso suceda y para darle como ese swing y esas ganas al niño de aprender, tenemos que hacer también varias tareas alrededor de eso. Y ahorita me voy a devolver con el tema de los currículos. Uno es dejar al lado esas creencias limitantes con las cuales nos educan a nosotros como las mujeres. Siempre es que somos como porcelanas, que no nos podemos ni ensuciar, ni caer, ni nada. No, al contrario. Yo pienso que eso, como padres, debemos dejarlos a un lado. Y es que los niños y las niñas pueden ser creadas para cualquiera de las tareas. Y no estoy hablando solo de tecnología. Estoy hablando de muchas alrededor de eso. Y hay carreras que han avanzado más unas que otras. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la cocina. Tú ya encuentras chefs, hombres y mujeres al mismo tiempo. Que antes hablar de que un hombre estuviera en la cocina era bien complicado. Lo mismo la parte de textiles, de diseño textil, de diseño de modas. La construcción muy poco y la tecnología casi nada. Entonces, el que arregla algo en la casa tiene que ser el hombre. Esperemos a que el hombre llegue para que... No, yo pienso que todos nos debemos involucrar con eso. Entonces, dejar a un lado esas creencias limitantes. El segundo es tener modelos a seguir. Cuando vemos en materia de tecnología, siempre los modelos que nos ponen son de los hombres. Siempre el creador de tal tecnología, el creador de... Sí, siempre son hombres. Debemos empezar a manejar modelos, mujeres, que hayan sido casos de éxito para poder ser como ese símbolo a seguir por parte de las niñas. El tercero es que la tecnología se vuelva la carrera atractiva. Siempre manejarla. No como aquí hubo una novela muy famosa que se llamaba Betty la Fea. Que no sé si... Si sabes cuál es. Donde la persona que manejaba todas las finanzas estaba en el cuarto de atrás. Entonces, yo siempre uso esa analogía. Y es que siempre el que sabe de sistemas y de tecnología siempre había sido el que estaba en la oficina, en la última oficina de la empresa. Y ya es el cargo, uno de los cargos más importantes. Inclusive, en la junta directiva siempre debe estar alguien de tecnología. Ojalá mujer, pero siempre debe estar alguien de tecnología. Entonces, esos cargos que empiezan a ser atractivos, pero hay que visibilizarlos como atractivos. Hay que darles siempre esa connotación de que son cargos demasiado importantes. La otra es las redes de contacto. Siempre es incentivar a esas redes que yo tengo alrededor. Si me pasó en estos días, mi vecina, no sé qué quiero estudiar, convencerla, darle como ese carácter de importancia de por qué la tecnología le puede abrir esos espacios laborales y esos espacios de oportunidades. Entonces, de ahí viene que si eso lo empezamos a realizar a manera, digamos, ya de vida, ya es muy fácil que la niña se interese por los temas tecnológicos. Y si desde pequeños empezamos a involucrar carreras STEM, matemática, creatividad, resolver problemas por medio de la tecnología, de los casos creativos, vas a ver que en un próximo futuro vamos a tener unas niñas maravillosas pensando no solamente tecnológicamente, sino queriendo construir el mundo a partir de innovación y de tecnología. Es curioso de que no haya más mujeres cuando estamos hablando del sector de las telecomunicaciones, cuando el gran sector, la parte inalámbrica, se basa en el invento de Heidi Lamar, que viene siendo esta famosa actriz, que es la que nos da, sienta las bases de todo lo que viene siendo la tecnología inalámbrica. Y sin embargo, se le conoce muy poco. Digamos, conocemos más acerca de quién hizo el primer teléfono inalámbrico, pero no quién sentó las bases. Ahora, esto me lleva a hacerte una pregunta en términos de cómo está educado el mercado. ¿Cuál es esa cultura que tenemos laborar donde se recibe bien o no se recibe a las mujeres expertas, educadas, o todavía tenemos ese discrimen que es una mujer, independientemente de la educación y la preparación que tengas, no se le trata de la misma forma? ¿O siempre se está mirando como que no van a tener la misma destreza, capacidad mental? Sí, que la ingeniería es para los hombres. pues imagínate, te completo el ejemplo que estabas poniendo de la mujer, que la primera persona que diseñó un programa de software fue una mujer y tampoco reconocemos eso. O sea, el mundo ya de la tecnología y del software específicamente era de mujeres, pero resulta que es que después, ah bueno, y hay otro cuento así similar y es que el primer computador fue también programado por mujeres, por un grupo de mujeres y eso no se conoce en el mundo. Bueno, ahora sí me voy a la pregunta que me hiciste. Pues ya ve José que yo creo que aquí en Colombia y no solamente en Colombia sino en Latinoamérica como hay, existe una brecha de personas con conocimientos de tecnología, aquí es más o menos unas 55 mil personas faltan y eso solamente en el sector de tecnología sin contar los demás sectores. Entonces, como hay esa brecha tan grande, es de los pocos sectores donde no hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres en la parte de software y tecnologías de la información porque existe una brecha tan grande que no importa si llega una mujer o un hombre con tal de cerrar esa brecha que todavía nos hace falta y ahí es donde yo hablo de las oportunidades que tienen las mujeres porque es tan grande la brecha que para nosotros como mujeres sería una oportunidad gigante donde muchas mujeres decidieran que esa va a ser su carrera de formación o ya sea una carrera técnica tecnológica o cursos o como quieran llamarlo pero que tengan conocimientos de tecnología para involucrarse con estas empresas que tienen esa necesidad tan grande actualmente y que la van a tener en los próximos años cada vez la brecha va aumentando y va aumentando porque no solamente las empresas tienen que tener gente en tecnología sino gente que sepa cosas alrededor de la tecnología me refiero todo el tema de marketing digital todo el tema de cuarta revolución industrial big data inteligencia artificial entonces empieza ya a verse como una necesidad y casi que una brecha gigante año a año que va aumentando entonces este es un sector donde somos privilegiadas las mujeres donde cualquier mujer que decida tener esos conocimientos va a ser muy muy bienvenida en las empresas empresas de todo tipo además si porque cuando estamos hablando de la transformación digital que sé que es un área de expertise estamos hablando de algo transversal ya el conocimiento técnico no se va a limitar al sector de las TIC o de las telecomunicaciones sino todos los verticales de la economía van a necesitar personas expertas y preparadas para atender esas necesidades de telecomunicaciones y y tecnología que van más allá de simplemente manejar la página web de una de una empresa ahora de una empresa de acuerdo me has mencionado las necesidades me has mencionado dónde se tiene que trabajar ahora me gustaría que me empieces a narrar todos esos casos de éxito que ustedes están logrando toda esa concientización que han hecho en Mujeres TIC primero del grupo del grupo de doce a más de doscientas que tienen ahora y cómo se han ido formando capítulos en Cali en Bogotá bueno el de Bogotá y quien no conoce Antioquia es Medellín los capítulos y y si hay algún interés en otra ciudad digamos en la costa Caribe uno pensaría teniendo esos grandes puertos teniendo ese gran interés el mismo Bucaramanga con sus universidades y otras ciudades que me puedes comentar claro que sí José bueno la voy a dividir en dos la primera parte me contaste de cómo hacemos nosotros y allí es que tú lo has dicho la tecnología es transversal y uno pensaría que todas las mujeres TIC somos ingenieras de sistemas y resulta que no yo soy arquitecta pero arquitecta de edificios no arquitecta de software o sea mi campo de acción hace muchos años era la arquitectura y me pasé a estudiar todo lo que era transformación digital y estrategia de tecnología eso que quiere decir que no necesariamente uno tiene que ser desde el principio estar involucrado con la tecnología sino es precisamente ayudar con esa tecnología aumentar productividad y competitividad y de allí también viene todo lo de cuarta revolución industrial y las nuevas tecnologías emergentes entonces en mujeres TIC no solamente vas a ver personas que tienen intereses en otros sectores pero que tienen que ver con la tecnología entonces vas a ver personas formadas solamente en análisis de datos o personas formadas solamente en inteligencia artificial que tienen y están involucradas con empresas de ese tipo entonces aquí cabe todo un gran universo que tiene que ver tecnología con diferentes sectores esa es la primera la segunda si queremos abrir más capítulos y cuando antes de que llegara esta pandemia íbamos a empezar a abrir todo lo que era la costa atlántica y quedó ahí en stand-by apenas llegó la pandemia pero yo creo que ese es nuestro próximo capítulo apertural qué connotación tienen los capítulos digamos cómo se hace en la apertura es precisamente que las 12 personas que estamos en la junta directiva nacional amadrinamos digamos que vamos guiando a la región en cómo ir organizando esos lineamientos que vayan acorde a los lineamientos de mujeres TIC nacional y empezamos entonces a hacer un llamado a las personas que les interese y abrir ese capítulo pero adicionalmente hay algo interesante y es que no solamente son las personas que forman parte de esa junta directiva de cada capítulo o de ese comité directivo de cada capítulo sino las mujeres que muy posiblemente no se quieren involucrar directamente pero sí quieren participar en todas las acciones que estamos haciendo me explico si vamos a hacer un evento de tecnología donde yo no no estoy participando en el comité directivo pero sí quiero ayudar porque soy experta en algún tema tecnológico que tenga que ver con esa línea pues se puede acercar al capítulo y así es como hemos hecho precisamente pues esta pandemia sí nos paró un poco digamos esa creación de los nuevos capítulos pero muy posiblemente a partir de junio ya arranquemos nuevamente con el tema de la costa y posteriormente a eso se abrirán los otros que todavía no tenemos definido qué regiones pero el primero sí es la costa atlántica todo el Caribe Barranquilla Cartagena o Santa Marta todo no se va a hacer se va a hacer toda la parte Cartagena Atlántico toda la parte hasta la Guajira y Sucre una de región así porque son departamentos que son relativamente pequeños entonces va a pasar como la parte de Antioquia que no es Medellín sino que es Antioquia con todos sus alrededores ah entonces es eje cafetero más que nada o solamente eje cafetero o es los Santanderes o es Costa Atlántica y ya las ciudades grandes grandes sí tienen pero a pesar por ejemplo Mujeres TIC se llama Mujeres TIC Cali pero ya está empezando a abarcar también las regiones alrededor entonces muy posiblemente más adelante no será Cali sino que será Valle, Cauca y Nariño por ejemplo ¿sí? No, no por mí que haya una en cada que hayan 32 por cada departamento eso sería lo ideal que hayan mujeres de tecnología en cada una de esas ciudades para ir formando precisamente las mujeres TIC regionales en cada una de las ciudades que bueno eso sería nuestro sueño y sí este digamos tienen en Cali pero Popayán que tiene una de las facultades de ingeniería más antiguas del país no debería quedarse atrás aquí en cada ciudad hay una facultad de ingeniería imagínate el eje cafetero tienen Armenia tienen Manizales y tienen Pereira y en todas tres hay la ingeniería en universidades sí pero estoy hablando de una de las más antiguas del país donde tenías de las primeras mujeres egresadas que en ingeniería sí entonces sí es cierto tiene toda esa historia ahí por lo menos pero hablando de universidades y ya que traes el tema de todas las universidades que hay con facultad de ingeniería ¿cómo están trabajando con las distintas universidades? sé que están tienen una relación estrecha al menos con la universidad del externado como he podido ver pero háblame de las universidades y no tan solo de las facultades de ingeniería porque esto es transversal e impacta todas las carreras es que quiero aprovechar José hacerte aquí un paréntesis y aprovechar este espacio para invitar precisamente a las regiones que quieran formar esos capítulos porque esto también nace desde afuera hacia adentro si vemos una región o una ciudad interesada en formar un capítulo de mujeres es acercarse para nosotros poder dar ese aporte y esa ayuda es eso bueno como hay regiones en este momento tenemos tres regiones y una a nivel nacional pues cada una de las regiones se acerca de las universidades de su región entonces tú ves a Bogotá trabajando muy de la mano con la universidad externado con el CESA y con diferentes universidades y así mismo ves a la de Cali que a pesar de que es el último la última región en formarse ya están haciendo actividades alrededor digamos en función de tener más mujeres TIC en la región y eso se hace también de la mano con las universidades no solamente aquí es universidad empresa estado y nos cuadra perfecto y es ayudar que el estado o que la región digamos que la región tenga en sus metas muchas estrategias para tener más mujeres en tecnología no solamente estrategias con los colegios sino además estrategias empresariales y asimismo también que las universidades tengan estrategias alrededor de cómo tener más mujeres e incentivar más mujeres porque ellos siempre van a los colegios a los últimos años de los colegios para incentivarlos a que entren a la universidad entonces allí es buscar no solamente que entren y se enamoren de la universidad sino que se enamoren de las carreras de telecomunicaciones que hay una gran gama en las universidades entonces cada una de las regiones lo que hace es esta conexión con las universidades de su región y empiezan a trabajar en este momento pues estamos trabajando mucho más con las de Cali Bogotá y Medellín por obvias razones pues porque las mujeres TIC están en cada de esa región y con el CESO se está trabajando un tema también de liderazgo entonces pues eso es lo que estamos involucrando con el externado se trabaja mucho mucho tecnología obviamente ojalá que de este video reciban peticiones de interés de distintas regiones de Colombia pero a mí gustaría también hablar de un tema de que las mujeres TIC colombianas no solamente viven en Colombia tienen una cantidad enorme de expertas trabajando en carreras relacionadas con las TIC alrededor del mundo digamos yo que veo temas de espectro te puedo mencionar dos consultoras que están viviendo en la Argentina tienes una de las más grandes empresas multinacionales de telecomunicaciones su directora de comunicaciones con más de 20 años de experiencia también es colombiana entonces en México tienen también mujeres así qué tipo de acercamientos han hecho porque si están buscando ejemplos de mujeres exitosas de mujeres que han que son ejemplo para para el resto de la población tienen muchísimas no tan solo en Colombia pero sino también en el extranjero como es una industria la industria de tecnología es una industria globalizada las empresas que nacen nacen en cualquier lugar del mundo inclusive nacen sin sitio en el mundo sino que son ya globales asimismo pues es su gente y las que la conforman entonces vamos a ver ese fenómeno de aquí en adelante muchísimo pero adicionalmente como hay pocas mujeres y esta brecha tan grande que no es solamente en Colombia sino en el mundo cada vez va a ser más amplia esta brecha entonces cada vez vamos a ver más mujeres no solamente que se preparan en Colombia y se las llevan sino adicionalmente que desde Colombia trabajan para el mundo y eso es una maravilla ojalá tuviéramos ese como ese gran inventario de las mujeres que han salido en los últimos solamente en los últimos dos años he visto pasar mujeres que salen de Colombia para Estados Unidos para Europa a trabajar en tecnologías de la información entonces sí esa es una tarea que tenemos que realizar llamar a todas las mujeres del mundo a que nos toquen la puerta y nos digan yo soy una y soy colombiana o yo soy una y soy argentina y tener ese ese repositorio de datos muy interesante para todos ¿Qué tema no te he preguntado que es sumamente importante de mencionar? yo creo que las hemos abarcado a todos pero quisiera poner un énfasis en las oportunidades las oportunidades que tienen las mujeres en este momento que yo creo que ni nosotros mismos le damos esa importancia y no solamente por uno involucrarse con esa construcción del mundo sino porque hay tantas líneas de trabajo y yo podría mencionar algunas para incentivar a más mujeres a que se involucren con estos temas y por ejemplo sin referirme a muchas me refiero a ahorita hablé de los diferentes sectores que tienen que involucrar la tecnología en sus procesos entonces vemos el agro con tecnología la salud con tecnología el turismo todo lo que tiene que ver con finanzas involucradas con tecnología entonces aquí no se trata uno de saber programar no más o de saber el tema de las comunicaciones sino de saber la automatización o el uso de las tecnologías en diferentes sectores también vienen todo lo que tiene que ver con economías emergentes que también involucran tecnologías que son la tecnología economía creativa todo lo que tiene que ver con videojuegos la economía digital pues que es lo que venimos hablando de software y tecnologías de la información la economía azul la economía colaborativa que tiene que ver todo el uso de los bienes y el uso del producto tal en colaboración todo el tema me podría aquí quedar horas pero por ejemplo si yo cojo una empresa y la despieso por sus unidades entonces tienes unidad financiera unidad de mercadeo unidad financiera cada uno de esas unidades involucra tecnología y eso y tecnología involucra más detalle entonces yo veo por ejemplo el departamento de marketing entonces ya no es solamente gente que sepa de marketing gente que sepa de contenido gente que sepa de cómo llegan y cómo poner el mensaje correcto en el lugar correcto y eso es un especialista entonces hay tantas oportunidades hablaba ahorita por ejemplo de la cuarta revolución industrial ya no es solamente que sepa de big data sino de una parte chiquitica en materia de big data inteligencia artificial hay tantos tipos ciudades inteligentes que involucran tanta tecnología entonces por eso te digo José que me podría quedar viendo aquí las oportunidades pero eso es lo que tenemos que visibilizar y nosotros como mujeres en tecnología yo creo que nuestro trabajo es visibilizar esas oportunidades que hay para las mujeres en el mundo que no solamente es desde Colombia para Colombia sino desde Colombia para el mundo desde Colombia para Latinoamérica entonces ese es un mensaje que quería recalcar no no acá no sé si tiene alguna otra algún comentario nosotros desde 5G América muy contentos de poderle dar una plataforma más para que difundan su mensaje que considero personalmente tan y tan importante para el progreso de todos muchísimas muchísimas gracias y por involucrarte en todo este tema de liderazgo para las mujeres en tecnología porque sé lo importante que es para ustedes y aquí estamos desde Mujeres TIC Colombia desde Mujeres TIC Regiones para trabajar conjuntamente para ustedes y con ustedes entonces muchísimas muchísimas gracias por esta invitación no gracias aquí a ti perdón estuvimos con nosotros el día de hoy a Paula Restrepo Pina una de las fundadoras de la asociación Mujeres TIC Colombia que ha sembrado su semilla en distintas localidades de Colombia dando paso a Mujeres TIC Cali Mujeres TIC Bogotá Mujeres TIC Medellín las llamadas Mujeres TIC Regiones gracias Paula a ti muchas gracias